Un saludo a mi amigo, mi hermano, Reverendo Toribio, Barzola, Barzola, y su esposa, Mayela, Mayela Machuca, Torres, que se encuentran acá en Puerto Rico, en este fin de semana, que ha sido de grande bendición, y la presencia de ellos para mí ha sido un motivo de alegría, de regocijo, tenerlos acá. Y ver con mis propios ojos, y escuchar con mis oídos, y recibir en mi corazón el testimonio de nuestro hermano Toribio, de cómo Dios lo ha ayudado, y cómo fue que él, por la misericordia de Dios, vio el programa divino que en este tiempo final él estaba desarrollando en una forma sencilla, progresiva. Y siempre hay unos primeros que ven y otros más adelante. Y Toribio fue uno de los primeros que estuvo viendo la mano de Dios obrar y estar así Dios manifestándose como él lo prometió. Cuando uno mira las Escrituras y ve que hay promesas, el escogido va, las ve, las lee, y luego las busca, y esa letra viene a ser viva, si es el tiempo del cumplimiento de esa promesa, pues tiene que estar siendo hecha, manifestada en ese momento, en ese tiempo. Tiene que estar vivificándose esa palabra. Y los escogidos de Dios, al tener esa percepción profética, pues al ver esa promesa, ven el cumplimiento de ella. Y aunque de momento no se vea y no se entienda eso que está surgiendo, pero como es una promesa divina, la creen. Otros un poquito más después, van viendo. Y Toribio ha sido uno de los primeros que es por la bienaventuranza de él. Y la gracia de Dios y misericordia de Dios les dio esa bendición de abrirle los ojos espirituales y ser un testigo y dar así testimonio de lo que Dios estuvo haciendo comenzando ese ministerio en esa etapa, porque ya el ministerio había comenzado, sino que en esa etapa nueva que iba a comenzar. Y para mí es un privilegio tenerte acá, Toribio, con una bendición y un gozo y una alegría y que puedas ver con tus propios ojos toda la obra que se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico, lo cual será de bendición no tan solo para Puerto Rico, sino para toda la familia humana. Le estaba contando al hermano Toribio cuando él me habla de la hermana Anita, la cual nació así, nació con... ella tiene parálisis, no habla ni... pero entiende y cuando dice que cuando yo salgo se pone contenta y le decía a nuestro hermano Toribio que acá hay una hermana que un domingo salimos, Mano Willan y yo siempre salíamos al estacionamiento y saludábamos a los hermanos y esta hermana se le acercó, el papá la llevó, era el papá Joe, él partió allá y le acercó a su hija y él le dijo ¿cómo está? ella se llama... Charum, ¿verdad? debe tener ya ¿cuánto? La edad de nosotros unos 48 y... y se... ella nació así, en sillón de ruedas siempre he estado y él le dijo porque le dijo William, yo quiero ser sana, voy a caminar y él le dijo espera a la tercera etapa y ahí será sana. Adame. Ahora mire, no le dijo porque ella también va a recibir su transformación y los ángulos que uno puede ver ahí sanidad con el cuerpo eterno pero él se refería a que iba a caminar que iba a ser sano otro ángulo más por lo tanto la sanidad que va a estar ocurriendo ya físicamente que ya ese proceso está porque la palabra está siendo hablada y se tiene que cumplir. como cuando salió la mujer aquella que siguió él hablando la señora salió empujando la camilla no vio vamos a decir hubiese dicho adiós la joven él la miró y dio vio la misma que entró acostada la vio caminando empujando la camilla y dijo la señora salió empujando la camilla o sea que hubo una sanidad allí física de su cuerpo físico y así se refería también a esta hermana lo cual luego eso daría testimonio al mundo de que Dios está allí porque si sale otra persona joven o es sanada una persona joven con el cuerpo eterno cualquiera podrá decir no ese no es no ese no puede ser pero si sale caminando la misma persona así con sus canitas o su pero restaurada esa salud que todo el mundo dio testimonio en tanto tiempo que estuvo postrada como esa mujer dice estuve 20 años he estado 20 años postrada en la cama ahí hay médicos hay enfermeras hay de todo que saben de esa condición y al verla caminar pero en ese cuerpo ahí van a decir uy verdaderamente esta este lugar está Dios la presencia de Dios pero si sale no sé si me siguen la línea si sale una persona distinta ah no eso debe ser que lo cambiaron ahí o sea que llegará el momento en que estos cuerpos yo he dicho que si no es cuando estemos en este cuerpo pues el nuevo cuerpo será siempre va a ser sanado pero la mayoría van a estar siendo restaurados brazos piernas y enfermedades que tengan estando en este cuerpo y yo le iba a mostrar a Toribio algo aquí en yo le agradezco a los hermanos creo que también gracias etcétera hay otro acá pati también de robertito también me consiguió uno y varios hermanos ya luego que el viernes yo hablé de una pizarra y ya miren la estoy ahora estrenando miren la carpa vamos a decir que es así en forma de óvulo como decir ovalada a la punta y los edificios vamos a decir que están así en los lados vamos a dibujarlo mejor lo importante es para que más o menos vean y todo el terreno de la carpa la donde está la carpa el hermano Brano dice que la fila salía por todo el derredor ahora usted puede ver ahora donde está Toribio aquí parado con su esposa puede ver estamos en la parte oeste y ya en este donde estamos ahora parados es la parte que vamos a decir cierra el círculo de la carpa o sea que el cuartito la fila sale ya sea por dentro o por fuera pero aquí hay techo o sea que puede ser por dentro y ven como puede bordear toda la carpa y dice que todo en derredor pues aquí hay una quebradita aquí hay un puente y aquí hay un puente pero vean ya ahora todo se puede caminar en derredor de la carpa todo se va a acomodar conforme a la necesidad conforme a la necesidad cuando él me decía Benji en la puerta de la cerco en las esquinas y yo le decía son 400 pies de largo y el púlpito del devocional está por aquí y le digo oye una puertita aquí en el medio pequeña que no se note para acortar el trayecto de caminar de allá ahí quiero traerle esa anécdota por lo que él me dice me dice Benji hazlo a como te convenga y ahí empecé a recordarme cada vez que él me decía como tú veas conveniente como tú veas así algo o sea que ya él estaba ahí dándome a conocer que ese ministerio era el que iba a estar usando ese lugar y a medida que se iba llevando a cabo la obra de Dios ahí y cumpliendo las promesas de la visión de la carpa todo se iba a acomodar a la necesidad hay necesidad de tal cosa tú ves que se hace hay una necesidad y se va haciendo y todo va a quedar exactamente como el hermano Brana Lovina no va a ser distinto no por un capricho de que no quiero algo aquí quiero algo no las cosas y siempre en Puerto Rico ha sido así las cosas se van haciendo por necesidad miren el cuartito primero que se hizo ahí en ese auditorio fue porque se le mojaba los libros al hermano Brana no sé si muchos de ustedes se acordaban recuerdan él estudiaba en un escritorio y toda la congregación lo veía estudiando en el escritorio y cuando él se paraba ya que iba a recoger los libros ya todos los veían cuando él iba a pasar a predicar y todos mirándolos allá va a pasar ya porque estaba ya hasta de pie ya va recogiendo los libros y subía y predicaba luego hubo un día que se empezó a llover y se le mojaron los libros y también fue el día que fue la inundación y el escritorio se le subió y volvió y cayó el quietecito ahí y luego le dio a Julio mira Julio y a papi y a Humberto hagamos una oficina ahí porque me están mojando los libros una necesidad y ahí se hizo el cuartito el primer cuartito que está acá ese lo pasamos para acá porque en este él me dijo oye bueno pasamos el el cuartito para acá este es tu oficina le dije vamos a pasarlo para acá y yo dije no hazte uno nuevo o sea él no ministró ahí dentro o sea no estudió bueno estudiar la palabra es ministrar además de predicar o orar por un enfermo o casar a una persona o estar en un velorio todo eso es ministrar la palabra pero también estudiar es ministrarla o sea él no no estuvo ahí estudiando en este nuevo que se preparó y recuerdo que me decía algo como porque decía que madera uso que uso aquí la madera que tú busques la madera que tú le pongas esa es y todo era dirigido a mí ahora es que uno puede entender cualquiera podrá decir pero mira empezó hablando y enfocando todo al hermano William y ahora está diciendo que hay que enfocarlo en otro lado porque Dios va abriendo el entendimiento aún a sus profetas no le da todo como él dijo en un mensaje no el profeta porque quiere ir a donde Dios y dame la revelación completa eso no es así hay un orden y se va dando a conocer a medida que Dios le va haciendo consciente esa parte porque aunque el consciente y el subconsciente están juntos aún así hay cosas que él le deja ver en su debido momento por lo tanto cuando ya se abrió eso que él también ha dicho hace poco del niño que se vio en el espejo pero si soy yo ¿ves? porque uno veía todo y decía bueno todos pensábamos que el hermano William iba a regresar pero Dios como lo hizo al principio lo seguirá haciendo todo el tiempo se lleva un velo de carne levanta otro de su forma uno lo ve la escritura de otra manera pero sigue siendo el mismo espíritu de Dios sigue siendo la columna de fuego grande en cada mensajero pero miren hemos llegado ya hasta este lugar hasta esta etapa en donde ya se está viendo los últimos detalles que tienen que estar listos para que ya Dios en toda su plenitud se manifieste pero así como ya se va entrelazando ya el final de las terminaciones de en cuanto a como fue visto por el reverendo William Brana aunque después por la que quede con unos pelitos de alambre por allí de verja o de unas beljas que todavía faltan alrededor en algunas áreas pero son cosas que ya uno tiene que colocarlas por la necesidad que hay en el momento en la tierra por protección por seguridad pero en cuanto a que Dios se manifieste y que cumpla y vaya cumpliendo ya sus cosas pues conforme a su programa pues no hay algo que lo limite esas cosas pero todo va a quedar como tiene que quedar pero pueden ver que mientras se va haciendo él también está ya adelantando algo podemos decir adelantando para porque Dios no se adelanta ni se atrasa pero todo va a decir para que se entienda ya nos están dando esa revelación para que cuando esté listo todos los detalles en cuanto a carretera en cuanto a todo lo que hace falta para traer y acomodar toda esa cantidad de gente que vendrá ya el pueblo estará listo ya no es empezar ok vamos ahora siéntese que ya ahora está todo terminadito vamos a empezar ahora no las cosas Dios las hace así de forma progresiva progresiva cada vez más y más nos va dando de su programa y va cumpliendo su programa a medida que vamos avanzando pero ya le damos gracias a Dios que ya estamos recibiendo esa enseñanza la cual él prometió que nos iba a dar para esa fe de transformación yo le agradezco a Dios que nuevamente que te haya permitido tu hijo estar acá y que esta no sea la última vez sino que siempre que desees venir las puertas abiertas para que vengas y compartas con nosotros unos días acá como lo has hecho en estos días y que lleves muchos saludos a todos los hermanos allá en Perú de mi parte y del testimonio de la obra que Dios está haciendo acá en Puerto Rico y que estén preparados todos los lugares para que la manifestación de la gloria de Dios también sea manifestada en ese lugar en esos lugares donde también se están preparando para recibir su transformación que además de la preparación para transformación y rapto que también se preparen para que en su lugar en su congregación Dios se manifieste también allí para bendición de las personas que estarán yendo además de los hermanos ese grupo grande de vírgenes durmientes las fatuas las cuales van a venir por cantidades y eso no se habla de en Puerto Rico sino en todos los países va a haber ese despertamiento de ese avivamiento también en donde las personas van a estar buscando de Dios y van a darse cuenta que la única oportunidad de salvación aunque será para pasar por la gran tribulación es la segunda venida del Señor o sea que esta bendición que Dios nos está dando ahora se va a extender hacia ellos y hacia los 144.000 así que Dios les bendiga grandemente Dios te bendiga a tu libio bendiga a tu esposa Mayela Mayela y a toda la familia sus hijos también Erika Erika y Fekker Steve Rebeca y me faltó alguien como cuatro cuatro que Dios los bendiga grandemente a Cristian 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 Varsola Varsola también ahí estaba pero está bien que Dios los bendiga a toda la congregación y a todos los hermanos allá también y a doctora Nelly le manda saludos también sí que Dios la bendiga también grandemente al pastor allá Emanuel y a todos allá en el Perú y que pronto nos estaremos viendo yo deseo verlos en este cuerpo así que ya ese está el deseo que Dios entonces lo obre y cumpla conforme a como esté en su programa bueno Dios le bendiga Dios le guarde y muchas gracias a Terribio por estar acá en estos momentitos y acompañarnos en la Gran Carpa Catedral y ser parte y ser portador de este testimonio que estarás llevando allá al Perú de toda la obra que Dios está llevando a cabo acá así que Dios te bendiga grandemente este Orribio y mi deseo que Dios te use también en esta tercera etapa en favor en favor del pueblo peruano también y de todo hermano y hermana y hijo e hija de Dios que alcance tu ministerio y que tu ministerio ayude a muchas almas en esta tercera etapa a recibir las bendiciones de Dios por medio de la obra que estás llevando a cabo y seguirás llevando a cabo y te bendiga grandemente Terribio te amo de corazón te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga saludos a todos ayer te bendiga te bendiga